Este pie o pastel de yogur está deliciosísimo y miren qué ricura, miren qué sabrosidad de pastel de yogur, fácil, rapidito. Mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su canal Ideas para Ti. Y hoy vamos a estar haciendo un rico pastel de yogur. Ustedes van a poder usar el yogur de sabor o que sea plain o sea sin sabor. Yo voy a usar sin sabor. Por eso a estos 500 gramos de yogur tenemos aquí 3 huevos a temperatura ambiente y 2 cucharadas de maicena o fécula de maíz, como ustedes la conozcan. Y para endulzarlo, porque no estoy usando un yogur con sabor, medidoras o bien su equivalente a 5 onzas. Bueno, para lo que es el molde yo estoy usando este tipo de refractario y he puesto aquí un papel encerado para que cuando lo saquemos no se nos pegue en la plataforma del molde. El oven, mis amigos, vamos a precalentarlo ya. En este momento que empezamos a hacer ya nuestro pastel, vamos a empezar prendiendo y precalentando lo que es el horno. 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Vamos a precalentarlo porque ya justo, esto es rápido, así que justo tenemos el tiempo para hacer nuestro pastel y meterlo que nos vamos a llevar como 5 a 10 minutitos. Bien, ya que tenemos nuestro molde engrasado, lo reservamos un momentito. En un recipiente vamos a vaciar nuestros 3 huevos completos y vamos a disolverlos, que se desintegren y se sienta que se desintegraron muy bien. Vamos a revolverlos. Lo pueden hacer con una batidora también, pero con el globo es relativamente fácil. Ya que están bien integrados, vamos a agregar ahí mismo media cucharadita de vainilla. Tenemos ahí la vainilla, integramos. Vamos a vaciar lo que es el yogur. Su equivalente a los 500 gramos también vendrían siendo como 4 yogur de sabor de los pequeños, para que tengan una idea. Bien, integrarla. Si ustedes toman un yogur con sabor, entonces viene ya con azúcar. No necesitan agregar azúcar. Pueden usar del sabor de su preferencia. Ahora que ya desintegramos el yogur, yo voy a agregar la media taza de leche condensada, porque mi yogur es un yogur natural, sin sabor. La media taza o equivalente a 5 onzas de leche evaporada. Mi horno ya está casi caliente, ya estoy sintiendo el calor aquí cerca de mí. Recuerden que este pie de queso es bien sencillo, es un postre riquísimo y rápido de hacer. Lo pueden hacer nada más con tiempo, de unas 4 horas, para que lo dejen enfriar perfectamente bien en el refrigerador y su postre esté más delicioso. Recuerden que un postre frío, entre más frío, mejor. Para que se desprenda bien, sepa y agarre mejor su sabor. Bien, ahora que ya tenemos esta mezcla más compactada, vamos a agregar las dos cucharadas de fécula de maíz. Las colamos, las tamizamos y vamos a agregar. Este país de yogur o pastel de yogur queda deliciosísimo. Tamicen la maicena. Recuerden que siempre las harinas hay que tamizarlas para que no nos salgan grumos y nuestro pastel, pues, se dé el lujo de esponjarse bien. Muevan bien. Asegúrense que no haya grumos, que en realidad no hay grumos. Miren, la mezcla quedó sumamente ligera, nada grumosa. Son ingredientes que se integran perfectamente bien entre ellos. Y ahora sí, vamos a vaciar en nuestro molde, que ya está engrasado y con el... Bien, vamos a vaciar nuestra mezcla. Miren ustedes qué belleza de mezcla. Vamos a usar la espátula para vaciar el resto de nuestro molde y no hay que desperdiciar nada porque este postre va a saber delicioso. Así que vacíen todo hasta la última gotita porque se van a chupar los dedos una vez que esté nuestro pastel de yogur. Delicioso. Ahora sí, vamos a meterlo al horno a 350 grados Fahrenheit por 45 a 50 minutitos, mis amigos. Recuerden, vamos a meterle un palillo para saber que ya está listo. Y si no, lo dejamos dos minutos más, pero ya pueden apagar el oven. En cuanto ustedes vean que le falta un poquito, ya apaguen su oven, déjenlo uno a dos minutitos más ahí. Pero por lo regular, en 45 a 50 minutos, esto ya está. Así que vamos a... Bien, mis amigos, miren qué belleza de pastel nos ha quedado. 50 minutos. En 50 minutos. Miren ustedes qué hermosura. Y está recién sacado del oven o del horno. Entonces vamos a agarrar un poquito de miel y con una brochita, antes de que se enfríe, vamos a ponerle esa mielecita arriba, ahorita que está calientito. Y lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente unos 10 a 15 minutitos. Una vez que ya bajó la temperatura, vamos a meterlo al refrigerador toda la noche o mínimo 4 horas. Sí, de momento lo vamos a tapar con una servilleta y lo dejamos ahí reposar. Tenemos aquí nuestro pan que yo dejé de un día para otro y miren qué hermoso. Este pie o pastel de yogur está deliciosísimo. Yo ya probé aquí las boronitas que me salieron, pero vamos a partirlo. Queremos ver cómo quedó de en medio y poder saborearnos ya un pedacito porque saben qué? Como les digo, entre más frillito está este pastel de yogur, pues mucho mejor. Se saborea mucho mejor frillito. Miren, vamos a sacar. Miren qué ricura. Miren qué sabrosidad de pastel de yogur. Fácil, rapidito. Rapidito se hace este pastel de yogur. Los voy a invitar que pasen por mi canal, mis amigos, viendo la receta. Se las dejo en la caja de descripción y hagan este rico pie de yogur. Vamos a probarlo y a saborearnos un pedacito y los invito a hacerlo porque esto está delicioso. Miren la textura. Queda guau. Vamos a probar. Miren. Guau. Delicioso. Mmm, deliciosísimo. Mis amigos, los invito a hacer su pastel de yogur. Queda delicioso. Bien facilito de hacer y los veo dentro en mi canal. Pasen a las listas de reproducciones, mis amigos. Ahí hay recetas paso a paso cómo hacerlas de todo tipo. Les recomiendo el cheesecake, el flan napolitano que es bien tradicional pero que ahí lo tengo y ustedes lo pueden hacer de una forma bien sencilla. Ahí está el chocoflan también de los postres. Hablando de los postres, está bastante llena esa lista de reproducción. Así que los voy a invitar que pasen por ahí, mis amigos y se suscriban a mi canal. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Bye.